...correctamente Espino con Barcia, quita Barcia, vuelve a tomar la pelota Suárez, ha parado Suárez frente a la cabina de Radio Oriental de Montevideo. ¿Qué va a hacer el partido? La pelota para Cardacio, Cardacio levanta para el Coto Correa, entra el Coto Correa, metió al medio para Navarro, rebota, insiste el Coto Correa atrás, tiraron gol, tanto, gol, un traje de su deporte, tanto se está rechazando con un tiro violento, cerca de la base, el vertical derecho, los 42 minutos, el tanto de apertura, no le agarraba la onda defensor Sporting, ¿por qué? Por la expulsión de Ocampo a los 3 minutos, Nacionales jugaba con 10, ordenado, el equipo tricolor, desarticulado y confuso defensor, presionó con juego aéreo, una sucesión de corner y de tiro libre, que culmina con ese zapatazo maravilloso de Santos, por la Copa Uruguaya, con gol de Santos, pasó a ganar defensor. Con la única virtud de sostener la presión ofensiva, sin mucha precisión, centro va, centro viene, muchos hombres ahí, en la zona quemante, y el mago Santos hizo gala de su magia, le quedó una pelota clarita y no falló, la empalmó, preciosa de volea y al fondo de las mallas, para dejar sin asunto a Mejía, Santos y su primer gol, vestido de violeta. Lo quita lindamente, Piquérez, Piquérez, para Martín Correa, tiene un golpe oliva, lleva Martín Correa con la pelota, escapó, lo deja venir peligro, al medio, ahí está el tanto, ¡ay, Navarro! ¡Gol! ¡El defensor! Navarro cachetea de derecha y está enfrentando el equipo violeta, ante los 12 minutos, el segundo tanto, se levanta llegando al porcismo, la tribuna punta de las carretas, y es Martín Correa, algo paralizando el fondo tricolor, y Navarro descachetada, descrita el segundo tanto, el defensor no, se ha vencido por la copruaya, ¡Gol Galo Navarro! ¡Gol Galo! Una suerte individual, muy buena Martín Correa, que fue esquivando hombres, que fue tratando de llevarse la pelota, que fue cuerpeando gente, en la última se la pellizcaron, quedó suelta, pero con tanta buena suerte, que le quedó a Navarro, no había tenido muchas chances Navarro, no había tenido oportunidades, pero es hombre gol, le quedó una, y llegó para empujarla, y defensor ahora, saca una diferencia muy importante, para este partido, 11 contra 10, ¡Ponel y color! ¡Gol Galo Navarro!